Bienvenidos a esta, su primera emisión, iniciando con pie derecho y hoy 30 de noviembre, un día muy especial para todos nosotros. Les saludamos con todo el cariño de siempre, Axel Cardona, Pilar Núñez, su servidora Vicky Castillo, celebrando hoy o conmemorando un día muy especial para nuestra profesión y es el Día del Periodista. Así es, enaltecemos esa labor de aquellas personas que se esfuerzan, que incluso pues están dispuestos a dar su vida misma para trasladarle a usted la noticia. En cada emisión, en cada horario y aún fuera de horas hábiles, pues la noticia no se detiene y es esa labor del periodismo que realmente llega a cada guatemalteco. Felicidades compañeros Vicky y Axel en este día tan importante. Claro, definitivamente el trabajo del periodismo es un trabajo que es apasionado, definitivamente. Muchas personas que usted no ve en cámaras trabajan desde muy temprano para que la noticia llegue a su hogar, a la comodidad de su casa. Desde luego, personas que muchas veces tienen que pasar días o semanas en algunas comunidades, como ocurrió con los equipos de las tormentas, para poder trasladarle a usted la información. Algunas personas pues logran visualizar ese trabajo del periodismo, otras pues tal vez ignoran que existen 30 personas en este momento trabajando para que usted tenga la señal directa. Eso, eso es pasión, eso es periodismo. Así es que un abrazo, por supuesto, para todo el equipo que conforma a la familia de Noticiete y a todos los programas noticiosos de Grupo Alba Visión, a todos nuestros colegas a nivel nacional, porque esta es una profesión de mucha pasión, así como lo decía Axel, pero que lo hacemos con todo el gusto, con todo el orgullo y por supuesto con toda la entrega para brindarle a usted en cada una de las emisiones, todo el trabajo que realizan nuestros equipos. Nosotros aquí somos la cara de un gran equipo que trabaja para mantenerlo a usted bien informado. Así es que muchísimas gracias en nombre de toda la familia de Noticiete por preferir este noticiero, porque somos el noticiero de los Guatemala. Actualización informativa de esto que está ocurriendo en Altavera Paz, ya que varias áreas de Senaú se encuentran incomunicadas por el colapso de un puente y eso es derivado de las fuertes lluvias que han caído en los últimos días y en las últimas horas y es Walter Maas quien nos actualiza al respecto. Comunitarios de distintos sectores del municipio de San Antonio, Senaú, Altavera Paz, tomaron la determinación y decisión de organizarse para habilitar y reparar su carretera que comunica a otras áreas las cuales tienen conexión directamente con la cabecera municipal. Es importante señalar que el puente Actela colapsó totalmente por la tormenta Eta y también dañó varias viviendas, familias que perdieron todas sus pertenencias personales. Sus cultivos son las secuelas que han dejado los fenómenos naturales en el área. Según las personas afectadas por el momento, no han tenido la ayuda de ninguna autoridad departamental ni municipal y solicitan la presencia de personeros de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red para evaluar y cuantificar los daños que ha provocado la tormenta en lo que respecta a la red vial. Hay cuatro comunidades que se encuentran aisladas e incomunicadas. Estos claman ayuda para paliar de cierta manera y satisfacer sus necesidades, indicaron los miembros del Consejo Comunitario de Desarrollo quienes se encuentran gestionando ayuda para la gente perjudicada. Desde Altavera Paz, reportó Walter Maas. Son las seis de la mañana con 37 minutos. Nos vamos a ir a la pausa comercial. Regresaremos en solo instantes para brindarle más información en este inicio. Es muy importante que en esta temporada usted tome todas sus precauciones y se prepare ya que las autoridades han dado a conocer que la temporada de frío se va a intensificar en estos últimos días y sobre todo también hay que tomar en consideración la presencia de lluvias. Según expertos del INSIPUME, la lluvia podría continuar en algunas regiones del territorio guatemalteco causando daños por la saturación de suelos ya que ésta se encuentra en su máxima capacidad. Ya damos inicio a lo que es la temporada de frentes fríos. Para la temporada no descartamos la ocurrencia o la afectación de 11 a 14 frentes. Estamos hablando de diciembre hasta marzo, primeros días de marzo. Son condiciones propias de la época. Acompañado de los frentes fríos, pues veníamos posterior a eso la afectación de sistemas de alta presión, lo cual también es normal que nos viene a incrementar el viento en regiones del norte y el altiplano. A ello se añade el ingreso de 11 a 14 frentes fríos en la próxima temporada de diciembre a marzo del 2021. Según el monitoreo realizado por INSIPUME, se espera que ingrese uno de estos frentes fríos durante la noche del domingo y la madrugada de lunes, incrementando la nubosidad en la región norte y centro del país. Bueno, durante las fiestas de fin de año las personas son propensas a intoxicaciones por alimentos, por eso le vamos a conocer algunos detalles. Este mes varios aprovechan para reunirse y convivir, pero a pesar que estamos en época de pandemia, esto será durante diciembre, porque es época navideña. Por ello hay que tomar en cuenta que se debe evitar excesos por las intoxicaciones alimentarias. Por lo de la cuarentena y por lo de COVID, ya hay personas que están presentando cuadros de intoxicación, problemas de hígado, problemas con su vesícula, con su colon, por la cuarentena. O sea, ya durante estos tres meses o más de cuatro meses se ha estado comiendo en exceso, bebidas alcohólicas en exceso. ¿Qué puede pasar ahorita con esta sobrecarga que nos viene en diciembre? Hay que tener muchísimo cuidado. Yo sí pienso que lo más importante es ser preventivo y sí hay que bajarle un poquito a los carbohidratos, a las comidas con grasas y a las bebidas alcohólicas. ¿Qué es lo que yo les puedo aconsejar? Tomen agua caliente con limón antes de cada comida. Bajar un poquito las grasas saturadas y hacer conciencia que si en estos meses de cuarentena, por COVID, hemos estado alimentándonos de más, hemos estado bebiendo de más, ¿qué va a pasar ahorita con esta sobrecarga de diciembre? Ya de por sí, nuestros hospitales tienen suficiente trabajo con COVID con las emergencias diarias. No podemos venir y ser irresponsables en no cuidar nuestra alimentación y sobrecargar las emergencias este mes de diciembre. Entonces, lo que yo les aconsejo es que hagan conciencia. Si ahorita en la cuarentena han abusado de comida, de bebidas alcohólicas, pues tratar la forma ya de desintoxicarse un poco y que si vienen estas fechas, pues ser más responsable con su alimentación y con su propia vida. Lo primero es consultar rápido al médico si tienen molestias para evitar automedicarse. ...de daños causados por las lluvias, ya que las Verapaces, Petén e Izabal han sido los departamentos más afectados por las tormentas recientemente ocurridas en nuestro país. Y esto ha dejado más de 2.000 personas damnificadas. Los fenómenos climáticos ETA e IOTA han dejado serios daños en el territorio nacional, entre ellos derrumbes, deslizamientos de tierra, dejando comunidades enteras soterradas, destrucción de carreteras, desbordamiento de ríos y viviendas inundadas, generando más de 2 millones de guatemaltecos afectados. Tenemos saturación de agua en los suelos, por ejemplo, en el área de Alta Verapaz, sectores de Quiché y principalmente el departamento de Petén. Esto ha generado que los ríos se mantengan a un nivel crecido. El río Sumacinta, el río La Pasión, el río San Pedro, el río Chicsoy, son ríos que mantienen un nivel alto. Inundaciones que se han reportado, por ejemplo, en Sayaxé, tanto en comunidades como en el área de la cabecera municipal. Tenemos solo en el área de Sayaxé alrededor de 11.000 personas afectadas, también alrededor de 1.500 viviendas con daños también en diferentes sectores. Tenemos también el reporte de 100 personas desaparecidas, también 27 heridos y 60 fallecidos por estas condiciones que tuvimos, los dos fenómenos tropicales que afectarán el territorio nacional. Y más de 60.000 viviendas también con daños entre leves, moderados y severos debido a estas condiciones de lluvia. Al menos 326 albergues fueron habilitados en siete departamentos, atendiendo a más de 3.000 damnificados. Los albergues continuamos trabajando de la mano con SOSEP, que es en este caso dentro del Plan Nacional de Respuesta los que se encargan de la administración de los albergues, también el trabajo con las diferentes municipalidades, Ministerio de Salud también por todo el tema de COVID, recalcando mucho y haciendo el llamado a las personas al distanciamiento, lavarse las manos, el uso de la mascarilla es importante también. Entonces, la atención se va a mantener en estos centros. No sabemos por cuánto tiempo más, pero se espera que sean al menos unas tres, cuatro semanas que las personas puedan permanecer, considerando la situación, en algunos casos la pérdida de viviendas que han tenido, pero también brindándoles este refugio para que las personas puedan estar en un lugar seguro. Hasta el momento se han entregado tres millones de libras de recursos, apoyo que continuará llegando a los diferentes sectores dañados. Pero hablemos también de la ayuda que continúa llegando a todas las personas que resultaron damnificadas. Esta está llegando a través de la vía aérea, marítima y terrestre, todo por supuesto con el apoyo del Ejército de Guatemala. El paso de los fenómenos climáticos ETA e IOTA han dejado serios daños en el territorio nacional, entre ellos derrumbes, deslizamientos de tierra, dejando comunidades enteras soterradas, destrucción de carreteras, desbordamiento de ríos y viviendas inundadas, generando más de dos millones de guatemaltecos afectados. Tenemos saturación de agua en los suelos, por ejemplo, en el área de Alta Verapaz, sectores de Quiché y principalmente el departamento de Petén. Esto ha generado que los ríos se mantengan a un nivel crecido. El río Sumacinta, el río La Pasión, el río San Pedro, el río Chicsoy, son ríos que mantienen un nivel alto. Inundaciones que se han reportado, por ejemplo, en Sayaxé, tanto en comunidades como en el área de la cabecera municipal. Tenemos solo en el área de Sayaxé alrededor de 11 mil personas afectadas, también alrededor de 1.500 viviendas con daños también en diferentes sectores. Tenemos también el reporte de 100 personas desaparecidas, también 27 heridos y 60 fallecidos por estas condiciones que tuvimos, los dos fenómenos tropicales que afectaran el territorio nacional. Y más de 60 mil viviendas también con daños entre leves, moderados y severos debido a estas condiciones de yugo. Al menos 326 albergues fueron habilitados en siete departamentos, atendiendo a más de 3.000 damnificados. Los albergues continuamos trabajando de la mano con SOSEP, que es en este caso dentro del Plan Nacional de Respuesta los que se encargan de la administración de los albergues, también el trabajo con las diferentes municipalidades, Ministerio de Salud también por todo el tema de COVID, recalcando mucho y haciendo el llamado a las personas al distanciamiento, distanciamiento, lavarse las manos, el uso de la mascarilla es importante también. Entonces la atención se va a mantener en estos centros, no sabemos por cuánto tiempo más, pero se espera que sean al menos unas tres, cuatro semanas que las personas puedan permanecer, considerando la situación, en algunos casos la pérdida de viviendas que han tenido, pero también brindándoles este refugio para que las personas puedan estar en un lugar seguro. Hasta el momento se han entregado tres millones de libras de recursos, apoyo que continuará llegando a los diferentes sectores dañados. Bueno, la autoridad de salud también ha dado a conocer y han llamado a la población a cuidarse para evitar algunas enfermedades a consecuencia de las situaciones de las tormentas. Efectivamente, y es que las lluvias han disminuido en el territorio nacional y el pronóstico es de que la primera semana de diciembre se dé por concluida la temporada de lluvias 2020. En este caso es importante recordar las secuelas que pueden dejar estos, los charcos y demás. Recordemos tantas inundaciones que se dieron a nivel nacional, sobre todo en algunos departamentos, y para ello a la afectación en la salud principalmente de niños y adultos mayores podría verse en los próximos días. El doctor Ricardo Menéndez es quien nos da esos detalles. Doctor, ¿cuáles son las cuestiones por las que tenemos que cuidarnos a nivel nacional para evitar y qué enfermedades? Sí, yo creo que por medio de su medio vamos a hacer un llamado urgente a la población donde hay acumulación de agua por las lluvias. Tenemos áreas del Quiché, de Alta Verapaz, de Izabal, el sur de Petén, que hay barbaridades de lagunetas formadas por la lluvia. Esta agua contaminada trae riesgos a la vida en vista que se contamina con heces humanas, heces de animales domésticos, heces de animales silvestres. Entonces, la posibilidad de que la gente se enferme de fiebre tifoidea, de shigelosis, hay varios tipos de shigela, de amebas, de yardias, de lombrices redondas, lombrices planas como las tenias, hepatitis A, hepatitis E, es demasiado alta. Entonces, nosotros a nivel de la comunidad debemos trabajar para ver cómo estos suampos o estos chahuites, dice la gente que es agua con lodo, pueden ser drenados para minimizarlo, ¿verdad? Y que las personas no consuman esa agua bajo ningún punto de vista porque es un riesgo bárbaro que puedan adquirir estas enfermedades. La tifoidea es muy prevalente. Acá hay todas las bacterias y amebas que les comenté, existe muy alto y se nos pueden disparar, ¿verdad? Entonces, el llamado uno es que las personas no consuman esa agua y que el agua que toman debe ser de fuentes lo más limpio posibles. Le agradecemos mucho, doctor Ricardo Menéndez, por esta información y también la recomendación es a nivel nacional, sobre todo en aquellas áreas que ya el doctor ha mencionado, en donde podrían darse o generarse más estas enfermedades y con ello pues también podría incluso llegar hasta la muerte si no es tratada de una forma. Voy a ver algunos detalles de algunos bloqueos en rutas del país. Por ejemplo, lo vamos a ubicar en esta ruta de Zorolá en la altura de las trampas, kilómetros 117, es para que lo tome en cuenta, ya que según estas personas estará bloqueado desde las 7 de la mañana para las 5 de la tarde. Para que usted lo vaya tomando en cuenta si va a transitar por esta ruta hacia Zorolá, buscar otras alternativas, ya que estará cerrado por completo el tránsito vehicular en el sector, tanto con dirección hacia Zorolá como de Zorolá hacia la ciudad capital por ruta interamericana. Este bloqueo se mantiene por parte de personas con grandes rocas, piedras en el sector, tal y como se ha hecho en anteriores ocasiones. Estas son fotografías que nos envían los mismos automovilistas vía WhatsApp a la redacción de Noticiete para que usted lo tome en cuenta. Así está el punto en este momento, a la altura de las trampas, kilómetro 117. En ambas direcciones no hay paso, hay dos grupos específicamente, uno con dirección hacia el occidente y otro con dirección hacia la ciudad capital por ruta interamericana. En los dos puntos está bloqueado con piedras y algunas tablas con clavos para que usted tome en cuenta del tránsito complicado que se está generando. Ya, de hecho, son varios kilómetros, hablamos de 8 a 10 kilómetros de larga fila de vehículos y esto, según las autoridades, según también las mismas personas, continuará hasta las 5 de la tarde para que usted lo vaya tomando en cuenta. Esto es a la altura de las trampas en Zorolá, kilómetro 117 específicamente. Hay que tomar en cuenta que también tenemos información de lo mismo que nos están trasladando los automovilistas, es la densa neblina, tal y como le indicaba al principio de esta emisión. Hay mucha neblina en dirección hacia Caxaltenango, hacia Zorolá. Luis Macario nos envía estas imágenes que veremos en pantalla para que usted tome en cuenta también la densa neblina para evitar cualquier incidencia vial. Recuerde que cuando se manejan estas rutas cuando ya empieza a descender la neblina en el sector, es difícil poder visualizar metros adelante, por lo cual tiene que tener muy buenas condiciones de luces. Mire, esta es prácticamente una de las tomas que nos envían a través de la línea de WhatsApp. No se ve absolutamente nada y tómenlo en cuenta porque también a la altura de las trampas está empezando a descender la neblina en este sector y tal vez algunos vehículos no se van a dar cuenta que está paralizado, prácticamente bloqueado y puede usted colisionar. Por favor, tenga mucho cuidado porque a la altura del kilómetro 117 hay bloqueo en ambas direcciones, no hay paso, será un bloqueo hasta las 5 de la tarde y esa densa neblina le va a afectar la visibilidad y por favor, si usted va, recuerde que hay varios kilómetros ya de largas filas de vehículos y esto puede ser también algún factor para poder colisionar. Tenga mucho cuidado, precaución sobre todo, disminuya la velocidad o busque vías alternas para trasladarse a otros puntos. Esto es con dirección hacia Sololá. Recuerde que la densa neblina como ha ocurrido en anteriores ocasiones ha provocado accidentes de tránsito, tanto que no se vean las curvas pronunciadas ni tampoco la larga fila de vehículos que está generando el bloqueo, por esa razón, tómenlo muy en cuenta. Y recuerde que para hoy también está el ingreso del frente frío, así que las bajas temperaturas también se van a ir presentando en estos sectores con mayor amplitud. De hecho, aunque exalteran, ya las temperaturas han bajado demasiado para que usted ya vaya considerando a la hora de viajar a las trampas Sololá, ruta interamericana, está bloqueado, grandes rocas en el sector, en ambas direcciones, por favor, tómenlo en cuenta. Pero continuamos con más información, vamos directamente a trasladarle a usted algunos puntos que están bloqueados en este momento y que seguramente le va a afectar al momento de transitar por los sectores. Estamos hablando de bloqueos que durarán durante todo el día, aproximadamente hasta las 5 de la tarde, según información por parte de las autoridades. Observe, acá tenemos ya algunos puntos, la mayoría de los bloqueos es desde las 6 de la mañana, en algunos puntos a las 7, hasta las 17 horas, según información. ¿Y cuáles son los puntos para que usted lo vaya tomando en cuenta? Por si tiene que transitar en alguna de estas rutas, la mayoría de los bloqueos está en la ruta interamericana. Vea, estamos hablando del primero que es en el kilómetro 140 con dirección hacia Sololá. a la altura de las trampas, kilómetro 117, los encuentros, kilómetro 127, la cuchilla, kilómetro 130 y vuelta del toro, kilómetro 140. Volvemos a repetir, son largas filas de vehículos en varios puntos. Hablamos de transporte pesado, transporte exterrubano y varios vehículos livianos. En algunos lugares, los bloqueos son con rocas o con piedras y en otros puntos son con tablas de clavos. Vea, hablamos de 117, las trampas, 127, los encuentros, 130, la cuchilla y 140, la vuelta del toro. Ambos bloqueos estarán hasta las 17. ministro de gobernación que se pronunció respecto a los hechos ocurridos el pasado sábado. El ministerio de gobernación informa que se están realizando las investigaciones respectivas para dar con los autores materiales e intelectuales de los hechos deprobables que mancharon y pusieron en riesgo a la población que se encontraba en la plaza de la constitución en un acto totalmente planificado y financiado por algún grupo de personas que intenta desestabilizar el orden institucional del país. Muchas de las personas que participaron en la turba violenta del día de ayer también participaron en la quema del Congreso. Queremos recalcar que no son actos aislados ya que ambos son parte de una misma estrategia. El actuar de las fuerzas de seguridad el 21 de noviembre se realizó conforme a derecho. Nunca se han girado órdenes ilegales ni se girarán. Todo saldrá a luz cuando la investigación pueda generar y esté finalizada. Hago un llamado a la población guatemalteca a que denuncien a los grupos que están organizados para seguir provocando el caos y el menoscabo de la vida, la integridad de las personas así como sus bienes. Hago un llamado al Ministerio Público para esclarecer todos los hechos que se están suscitando. Que estamos en toda la disposición de apoyar las investigaciones de acuerdo a nuestra competencia legal. Guatemaltecos y guatemaltecas hemos sido suficientes gráficos para ilustrar a toda la población cómo actuaron las fuerzas policiales. Bajo protocolos de respeto en situaciones de manifestaciones públicas y también cómo las mismas se desbordan. Se convierten en actos delincuenciales inaceptables en una sociedad civilizada. Como Ministro de Estado les pido a todos los guatemaltecos que distingan la verdad de todos los hechos y las mentiras bajo la excusa de manifestación y la libertad de expresión que encubren la destrucción provocación y ataques a la autoridad legítima. Todo esto atenta con la integridad de las personas sus bienes y la paz social que tanto necesita Guatemala y que como autoridad estamos obligados a resguardar en el cumplimiento de la constitución política de la República de Guatemala el respeto y el cumplimiento de las leyes y autoridades del país. Reitero ese compromiso de forma permanente El paso de las tormentas lo afectado que quedaron las cosechas y algunos productos hoy se habla ya del abastecimiento en el Cegma y para ello está Magalía Alvarado con nosotros para podernos ampliar la información adelante. Así es amigo televidente muy buen día es un gusto poderle saludar en esta emisión quiero comentarle que nosotros estamos ubicados en el Cegma y precisamente para llevarle a usted más detalles acerca del abastecimiento que se tiene en este lugar tomemos en cuenta también que se ha hablado mucho de las pérdidas en diferentes departamentos de Guatemala por el paso de los diferentes fenómenos climáticos acá precisamente en el territorio guatemalteco pero ya es Jonathan Méndez quien nos acompaña para que Jonathan podamos platicar un poco acerca de esto y también sacar de esta incertidumbre a los guatemaltecos que creen que esto podía venir a afectar también precisamente a la capital guatemalteca buenos días Magali muy buenos días queridos televidentes y si desde aquí de la central de Mayoreo la municipalidad de Guatemala se mantiene en constante organización las instrucciones del alcalde Ricardo Quiñones es mantener esa organización del abastecimiento que tú mencionas y en efecto las inclemencias que vivimos en la temporada ahorita de invierno y el paso de las tormentas nos ha dejado algunas pérdidas en el tema agrícola sin embargo dejen de mencionarles y pueden estar tranquilos televidentes que el producto del abastecimiento y la cadena de abastecimiento para el país está siendo constantemente monitoreada tanto con el apoyo de las entidades gubernamentales y desde la municipalidad de Guatemala vemos como la organización del abastecimiento se mantiene el producto está Guatemala ha representado un sector agrícola muy fuerte y ha respondido este año y sin embargo a pesar de cualquier pandemia y de tormenta el producto está los precios se mantienen hay producto tradicional para este fin de año los invitamos a visitar esos 23 mercados cantonales y 15 satelitales que cuenta la ciudad de Guatemala y que desde acá de la central de mayoreo de la municipalidad mantenemos esa organización de ese abastecimiento para cada uno de los mercados todos los mercados y que tiramos con el punto Gracias.